Un año la inflación fue de 103% ¿Y ustedes saben cuánto fue el aumento salarial? ¡Cero! El año inmediato, después, fue del 90% ¿Y ustedes saben cuánto fue el aumento salarial? ¿Por qué tú te ríes? No me estoy refiriendo a ello, estoy en un número, esto es un número ¡Cero! ¡Sea burlista, oíste! Así es Entonces, ustedes saben que Bueno, hemos venido defendiendo Con las contrataciones colectivas, los aumentos sectoriales, el aumento general El salario de los trabajadores Con el mercado obrero Con la multiplicación De los mercales Pedevales A cielo abierto Bueno, con todo En un año de guerra económica intensiva Y dimos el aumento del 20% En mayo Del 10% En septiembre Y está pendiente el aumento de noviembre Y yo he decidido Luego de la evaluación Dar el aumento complementario De noviembre En un 10% Para completar el 45% Durante el año 2013 45% Durante el año 2013 Y estoy pensando Una vez que me aprueben la militante Otras medidas Otras medidas Complementarias De apoyo Para la estabilidad laboral Para la defensa del salario Para la estabilidad de la seguridad social Quiero decirle A los millones de pensionados ¿Cuántos ya van? Casi 2.800.000 pensionados Quiero decirle a los pensionados Que tendrán su aumento Y está garantizado todo Para los pensionados Queridos abuelitos Queridas abuelitas Tienen garantizado Sus aguinaldos Abuelitas de Venezuela Y un aumento Gran misión En amor mayor Así que el ingreso mínimo Venezolano Va a quedar El más alto De América Latina Y el Caribe En medio de la guerra económica Senadores De Estados Unidos De la derecha vaga Amos De la derecha Parásita amarilla Venezolano Sigan el ejemplo De Venezuela Aumentenle el sueldo A los trabajadores De Estados Unidos Páguenle el sueldo No los voten No los voten De su trabajo El sueldo Va a quedar Mínimo 4.110 Bolívares Cerrando el año 2013 Año de lucha